Yo siempre me he caracterizado por no afectar a nadie, a mi prójimo, a parte de mis principios, de mis valores. Me solidarizo con ella, sé que está atravesando una situación bien difícil, pero también creo que ella tiene una gran oportunidad de transparentar al pueblo salvadoreño sus verdaderas razones. Y creo que ella no debe de caer en ese error, de callar ciertas verdades que en algún momento seguramente ella va a tener que revelar. Porque no es justo que ella tenga que pagar las consecuencias de las malas decisiones que en algún momento hicieron otras personas. Y probablemente esas personas son quizás las que la han traicionado a ella también y la están juzgando mal en este momento.